¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Que era cuidado por Yoshi, mientras que decidió dedicar su vida a salvar a la princesa Peach en cada momento, se dio un tiempo para asistir a la universidad y es en este juego en donde vemos a Mario ejercer una de sus múltiples profesiones, para ser doctor. Aparentemente en el juego no existe la historia, pero si revisamos el manual nos damos cuenta de que Mario ahora, fruto de sus años en la facultad de medicina, trabaja junto con la princesa Peach, que curiosamente también resulta que fue a la facultad de medicina y se convirtió en enfermera. Trabajan juntos en un experimento, el cual se sale de control, provocando la propagación rápida de ciertos virus. Tu misión es controlar dicho bruto y evitar una epidemia en el reino champiñón, para ello Mario ha desarrollado unas vitaminas que controlan dicha epidemia. Doctor Mario es un juego similar a Tetris, con la diferencia de que aquí debes controlar la caída de unas cápsulas y destruir con ellas a los enemigos. Dichos enemigos son tres clases de virus diferentes, pero con las mismas características, un virus amarillo, un virus azul y un virus rojo. Cada virus es vulnerable a cierto color de cápsulas. El objetivo del juego es eliminar a todos los virus encerrados en un frasco. En este juego no controlas a Mario, tú controlas la caída de unas cápsulas mientras que Mario te las arrojará de manera aleatoria. Como ya mencioné, es un juego que tiene muchas similitudes con Tetris. Caen unas piezas y debes controlar su caída, evitando que las mismas lleguen al tope del frasco e impidiendo el paso de las cápsulas y provocando una pandemia. Para evitar lo anterior, te enfrentarás a los virus con las cápsulas que Mario te arrojará, las cuales vienen en tres colores diferentes, roja, azul y amarillo. Las colas a su vez pueden formar seis diferentes combinaciones, siendo las de un solo color las más eficaces. Las cápsulas a su vez se conforman de uno o dos colores distintos, y cada una de esas partes te servirá para eliminar a los virus. El juego por sí mismo es muy simple y muy divertido. Doctor Mario consta de 20 niveles, a los cuales puedes acceder desde el principio del juego, siendo el nivel 0 el más fácil, en el cual hay un número escaso de virus, y prácticamente el nivel 20, los virus llenan la mayor parte del frasco. El juego también cuenta con tres diferentes velocidades, de las cuales dependerá qué tan lento o qué tan rápido caen las cápsulas al fondo del escenario. Adicionalmente, puedes amenizar tu travesía con dos diferentes tonadas musicales, u optar por dejar el juego sin música de fondo. Lo cual es poco recomendable, de verdad. Los virus vienen en tres colores distintos, mismos que los colores de las cápsulas. Son inmunes a las cápsulas de distinto color a ellos mismos, pero son muy vulnerables a las cápsulas de su mismo color. La manera de eliminarlos es muy simple, hay que formar una fila, ya sea en vertical o en horizontal, que contenga tres colores iguales. Es decir, bastará con encimarles tres medias cápsulas del mismo color a un virus de igual color para eliminarlos. Los virus están agrupados de forma aleatoria, por lo cual en muchas ocasiones habrá dos virus del mismo color juntos. Bastará con dejarles caer encima dos medias cápsulas del mismo color o una sola de un solo color para eliminarlos. Eliminando también a su vez las cápsulas del color en cuestión, literalmente se las dejas caer. Sin embargo, la ardua tarea de eliminar virus no será tan fácil, ya que el sobrante de las cápsulas eliminadas, tras haber eliminado a un bicho, caerán de manera inmediata hacia el fondo, posiblemente ayudándote en tu tarea de eliminar más virus o de alentar el proceso. Los controles son muy simples y básicos. Con la cruz direccional puedes guiar tu cápsula hacia la derecha o a la izquierda. Si presionas la cruz direccional en sentido hacia abajo, acelerarás tu cápsula en dicha dirección. Los botones A y B sirven para girar las cápsulas, de sentido horizontal a vertical y viceversa. Sin embargo, cada uno lo hace de manera diferente. Si presionas el botón A, la cápsula girará en sentido de las manecillas del reloj, mientras que si presionas el botón B, lograrás a la forma inversa. Doctor Mario salió para el Nintendo Clásico en el año de 1990. También en el mismo año, salió su versión para la portátil de Nintendo, la Game Boy. Ambas versiones tienen las mismas opciones y es igualmente divertido jugarlas. Sin embargo, la versión del Game Boy al carecer de colores, las cápsulas y los virus en vez de venir en colores de rojo, azul y amarillo, vienen en tonalidades de negro, blanco y gris. Lo cual le da aún mucho más reto, pues más de una vez, confundirá los tonos provocando que coloques cápsulas en donde no querías. Años posteriores, en 1994, Doctor Mario hizo su reaparición en el Super Nintendo. Se puede decir que esta es una versión, es un remake de la versión de Nintendo, pues este es el mismo juego pero con gráficas más bonitas y coloridas. La única diferencia entre esta versión y las dos anteriores, es que se le añadió un modo extra, la de poder jugar contra la computadora. En este modo de juego hay tres dificultades dependiendo del rival, que curiosamente es uno de los virus, siendo el más difícil el virus de color rojo. Un modo contra CPU es idéntico al modo de juego de los jugadores, con la diferencia de que el rival es controlado por el CPU. Los años pasaron y la nueva generación llegó, y una nueva versión de Doctor Mario apareció en el año 2001 para el Nintendo 64, teniendo como principal atracción unos gráficos más coloridos, nuevos modos de juego y la posibilidad de jugar con varios jugadores. Años siguientes, Nintendo decidió sacar sus juegos clásicos del antiguo NES, y Doctor Mario no fue la excepción. Salió para el Game Boy Advance, siendo el juego exactamente como lo era en el Nintendo clásico. En 2005, una vez más salió una versión de Doctor Mario, pero esta vez para el Game Boy Advance, incluyendo a la mayoría de los modos de juego que se incluyeron en la versión del Nintendo 64, teniendo como características extras, nuevos modos de juego y un par de nuevas melodías. Doctor Mario es un gran juego, con el que te divertirás horas y horas. Es un juego que bien te puede entretener siendo niño o siendo ya adulto, manteniendote siempre con ganas de otra partida. Independientemente de la versión que elijas o escojas, o vayas a comprar, Doctor Mario es un clásico que te brindará muchas horas de diversión. Bueno amigos, esperamos que les haya gustado este pequeño review de Doctor Mario, y próximamente seguiremos subiendo más videos similares. Y vámonos, porque si no, Klaus se va a no parar. Nos vemos. Apenas. Es que estaba ocupado. ¿Qué te dije? Te dije que te apuraras, te dije que temprano. Ay, no me tardé mucho. Ay, ¿cómo no? Tengo como media hora aquí, ya me afadeé, ándale, ya vámonos. Ah, vámonos, pues. Ay, no me tardé mucho. Y ya me fuera un poco. Gracias por ver el video.